Las autoridades chinas rastrean un nuevo virus letal en este mercado de pescados y mariscos, en la ciudad de Wuhan. Dicen que aquí se originó una nueva cepa del síndrome respiratorio agudo severo, SARS, por sus siglas en inglés, que ha contagiado a decenas de personas y mantiene a toda la región en vilo. Finalmente, la Organización Mundial de la Salud declaró la propagación del nuevo coronavirus como una pandemia. Hordas de personas desesperadas abandonan la ciudad por razones desconocidas. Profesor Cocún, sin saber exactamente a qué se enfrentan, ¿diría usted que es momento de estrellarse las cabezas unos contra otros y sacarse los sesos? Yo diría que sí. La primera definición es declarar en forma preventiva la emergencia sanitaria. Mientras la gente buscaba formas de pasar el tiempo en su casa, haciendo ejercicio, armando pistas de autos o banderas de plasticina o de palitos de helado, los carpinchos avanzaban por las calles vacías. Pero por suerte se adaptaron a nuestras costumbres rápidamente. Las mujeres se vieron más afectadas en el plano laboral y se vieron más afectadas también en los cuidados domésticos. La crisis de la pandemia impactó de manera desigual en sectores económicos. Yo no diría que es puramente resultado de la pandemia. Es la combinación de la pandemia con contextos políticos, que es el aumento de la desigualdad. Un estudio de la Facultad de Psicología da algunas pistas de cuán grande puede llegar a ser la afectación en la salud mental que trae como consecuencia la pandemia, más que nada por la situación de encierro. También vimos una relación importante entre los síntomas y los días de aislamiento. Cuanto más días la persona llevaba aislada, más severos eran esos síntomas. Respecto a la pandemia, obviamente tenemos un aumento de los casos. El aumento de los casos que tenemos con esta nueva estrategia de vigilancia, obviamente es un subregistro. La emergencia sanitaria se sopra, no la pandemia. La pandemia no ha cesado. Los virus pandémicos en general, cuando llegan, se instalan y circulan produciendo olas como las que ya tuvimos dos grandes olas en Uruguay. El 66% de la población mundial ha recibido al menos una dosis de la vacuna. Sin embargo, existen enormes desigualdades. Mientras que en los países ricos se ha vacunado a cerca del 80% de la población, en los países de ingresos bajos solo el 16% ha recibido la primera dosis. El coronavirus vuelve a aumentar en Europa y Asia. El crecimiento de las infecciones prende las alarmas a nivel global, porque en algunos países, como Alemania, el aumento de casos viene acompañado del crecimiento de la mortalidad. No salimos de una pandemia que ya empiezan a amenazar con que se viene otra. Ahora dicen que se viene la del mono, ¿o vieron? Viruela del mono. ¿Puede convertirse en pandemia? Se preguntan y bueno, la situación es que este virus se había limitado hasta ahora a regiones de África Occidental y Central. Pero ahora apareció en otros continentes y arrancó la paranoia. Porque ustedes vieron que hasta que no se contagia algún blanco europeo, como que la cosa no importa mucho, ¿no? Gracias.